Gu y Jin Jin siguen en su relación amorosa, sus demostraciones de cariño son muy tiernas y se quieren mucho. Gu acepta el cargo en la empresa de su abuelo y comienza su vida laboral en la misma y su objetivo será conseguir más inversionistas para la compañía. Lleva a la empresa a Jin Jin como su guardaespaldas y en la empresa no conocían que Jin Jin era la novia de Gu y la segunda al mando en la compañía, siempre queriendo hacer caer en malas situaciones dentro de la empresa. No después de mucho tiempo, el mismo Gu blanqueó su relación frente a los empleados de la compañía. Estando fuera de un centro comercial, Jin Jin ayuda a un chico a recuperar su celular luego de un incidente. Luego, en una reunión con un nuevo socio de la empresa de Gu, sin pensarlo, era el mismo chico al que Jin Jin había ayudado a recuperar su celular y gracias a esto, se logró el negocio entre las partes y Jin Jin era muy feliz. Y esta misma persona le dijo a Jin Jin para que hiciera unas escenas para una película. Jin Jin no sabía que la segunda en mando en la empresa había llenado de sangre la espada, sabiendo que Jin Jin le tiene fobia a la sangre, logrando que se caiga. Y Gu fue al rescate y sufrió la caída de un artefacto en su cuerpo. Luego, en el hospital, su enfermera personal lo estaba cuidando.